¡Qué calor, rena, dulce, Jesús! Y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza, salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza, salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza, salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza, salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza, salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza, salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza, salvador. ¡Ve a él, pecador, que te espera tu fuerza, salvador. Que te espera tu buen salvador Ven a él, ven a él Que te espera tu buen salvador Ven a él, ven a él Que te espera tu buen salvador Ven a él, ven a él que te espera tu buen salvador, será el pecador, que te espera tu buen salvador. Música Cuatro años se aclaran, siempre más tiempo no habrá, y a través de todo suerte al final. Cuando todos los armados se condenen ante Dios, entre ellos yo también tengo lugar. Música 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 Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a cruzar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Música 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 Más que victoria tenemos en ti, todo el muerto debajo de tus pies, y más que victoria tenemos en ti. Ahora el mar, estamos en la guerra, contra los poderes de Satanás. Es fuerte la vida aquí en la tierra, con Cristo reinaremos por siempre y jamás. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo el muerto debajo de tus pies, y más que victoria tenemos en ti. Más que victoria tenemos en ti. Jesús, Cristo te ama a mí. Cuando estaba yo perdido, y Jesús salve a mí. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es el final. Jesús salve a mí. Si yo sé, que la sangre de Jesús es el final. Si yo sé, que la sangre de Jesús es el final. Ha desmayado, por los montes le guiará, agua en cuenta en el desierto. En las noches lo llenarán, si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es el pecado. Que Jesús, con su sangre, limpiarme y valor, para mí y para de dar. Música Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es el pecado. Música 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Música 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 Sobre una luz que a mí, Señor, corte cuando él murió. Música 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 Háblame, en tu hoyo preso acá, daré Háblame, oh Señor 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 Resisteme, ábrame, ábrame, que tu coro me ofrezco acá la ley. Resisteme, ábrame, ó Señor, que tu coro me ofrezco acá la ley. Resisteme, ábrame, ó Señor, que tu coro me ofrezco acá la ley. Resisteme, ábrame, ó Señor, que tu coro me ofrezco acá la ley. Resisteme, ábrame, ó Señor, que tu coro me ofrezco acá la ley. Resisteme, ábrame, ó Señor, que tu coro me ofrezco acá la ley. Resisteme, ábrame, ó Señor, que tu coro me ofrezco acá la ley. Resisteme, ábrame, ó Señor, que tu coro me ofrezco acá la ley. Resisteme, ábrame, ó Señor, que tu coro me ofrezco acá la ley. Jesús si nos lleva a la hermosa nación celestial, pronto viene Jesús a la tierra. No se viremos con él a cruzar. Música Si queremos que Cristo nos lleve, a los cielos por él va a reinar. Música No seamos jamás en mi querente, trabajar, trabajar, trabajar. Música Pronto viene Jesús si nos lleva a la hermosa nación celestial. Música Pronto viene Jesús a la tierra. Música Nos iremos con él a cruzar. Música Música Arreglemos el que nos da cuenta. Música Con Jesús el cordero importar. Música Que el profe que dejamos me merece a perdonar, perdonar, perdonar. Música A la hermosa pasión celestial Pronto viene Jesús a la tierra 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 Ganaremos también la corona Pronto viene Jesús a la tierra 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 que lo recaló. Con tu suya hoy día te dice hijo mío ya no son las más. Con mi sangre tú puedes lavarte y entrarás en el cielo a gozar. Con mi sangre tú puedes lavarte y entrarás en el cielo a gozar. Con mi sangre tú puedes lavarte porque mi prisión es pura. Con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma. Más de lo que se me quiera, Más de puro en todo, Limpio de pecados, Con tu espíritu en mí. Mientras Cristo ingresé Mientras oro lo humilde Lo que necesito darte Con tu Espíritu en mí Con tu Espíritu en mi alma Hazme lo que se me queda Hazme duro en todo Limpio de mi calor Con tu Espíritu en mí Con tu Espíritu en mi alma Si brille para agradarte Tiene el corazón guardarte Con tu Espíritu en mi alma Con tu Espíritu en mi alma Hazme lo que se me queda Hazme duro en todo Limpio de pecados Con tu Espíritu en mi alma Limpio de pecados Con tu Espíritu en mi alma